Cheto Han rematado a uno, el otro va a saber dónde está Derribao Derriba arriba derecha En las roquitas, ¿no? Muerto, ese también Muerto Cuidado que te estorpelles ¿Por qué no me dejaría el UAV? Eh, veo uno en la principal Pero... ¡Ay, Dios mío, güey! Yo distraigo, yo distraigo Derriba uno He matado a uno detrás del muro Garaje, garaje, garaje Me mato Rematado No sé de tu nombre Aquí, aquí, dentro, dentro, dentro Del piso, aquí dentro Roto, roto Abatido Izquierda He ido a la derecha Depende de por dónde entré Ahí Cementerio, gente, cementerio, gente En la tienda La tienda también ¿Era su colega? No sé, no creo La tienda creo que ha comprado este de aquí Tengo... Curidas Eso es Gulag, ¿no? Sí, el de la derecha es Gulag Sí Pero él ha comprado él El de la... Ha metido... Ha servido Ha servido Se ha tirado Ha entrado, ha entrado ¿Tienes tensado ese arma? No, fue en tus brazos No, fue en tus abrazos Me la cambio, me la cambio Me la cambio muertos estos unos son gulag y los otros dos en o no sé qué pasa pero el banco el banco el banco de esto me ha visto uno creo he visto a su mano arriba no 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 están arriba aquí está en escalera está en escalera no se han ido a salir todos no tengo la presión en el culo una gana de vida de pc roto dacia dacia lorenzo nuevo modelo de dacia le acabo de matar con labruento cabeza solicito reconocimiento otro pero gulag o están en esto en train station escondo la cabeza no los veo muy bien ello madre mía no uno abatido yo voy a subir por fuera vale me dispara dos abatidos falta uno y está roto marcado pues falta otro falta uno más entonces está ahí arriba cuidado parte izquierda se va corriendo no puedo marcarlo el rojo no uno aquí yo he matado uno aquí está aquí eh está ahí dentro nos sube creo rumi crackeado no 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 me ha matado me pincho eh estoy te tiro piña vale equipo todo este no este no este no si no eh aquí no no este no este no este no ha sido ha sido ha sido tiro tiro pasta en tienda eh he comprado algún he he tirado tres mil coche detrás coche detrás coche detrás se para se han bajado en el edificio alto es el edificio es el es el es el negocio es el negocio hola que juzgo hola te loco yo si quieres ¿te afuera? si tocame ah jajaja igual suben al tope eh ahora hay que pillar una uve eh el pío yo el edificio por el equipo no me disparas fácil no me disparas fácil está en segunda está subiendo está subiendo al top no sube al top si vale estoy en el top estará en la escalera seguramente está en la escalera muerto abatido vale falta igual se ha subido al top de la edición super alto puede ser lo tengo que rematar al señor dos gulags arriba nuestra se tiran del tirón dos gulags encima de nuestra se tira uno lo vemos ya ¿dónde? voy al abajo aquí ¿dónde? hay otro nooo he fallado mucho estoy fallando mucho roto me cago en la hostia de la tarde ahora pues uno hay ahí arriba me pongo en marcha adelante y otro ha caído muy lejos eh mira que hay un gulag ahí acá hay que hay un gulag ahí ¿dónde? ahí en el mismo sitio marca morada marca morada ahí azul vale ah vale en el mismo sitio ok ahí arriba hay uno es gulag eh no tiene nada abatido creo que son dos entonces si son dos son dos aquello ese y antes una afroamericana si son dos le subimos he visto uno subo por dentro por tirolina no creo que esté por dentro ¿acensor? ¿subes? ¿subo yo rápido esto? esto sube rápido creo de los pisos no es muy alta no va a disparar ¿está ahí abajo? no va a disparar ese vale va a subir sube la zona derecha se tira uno se está tirando se está acercando trasladando zona segura son tres son tres son tres son tres son tres encima de concesionario tres dale otro fíjate contigo uno abatido uno abatido otro abatido muertos vale de crillo estamos con uno que no sé dónde está sincera ¿tenía fantasma? mmm no lo sé creo que le han disparado a otros no 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 es un es un decoy es un decoy es un decoy es un decoy creo que hay más gente verde sniper sniper cruzando están cruzando ahí están cruzando todos eh una mala delante cuidado eh hay gente hay gente en la derecha de todo eh en la derecha 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 ahí vamos a meterlos en zonas ok sí pero es que hay uno ya cruzado eh se está esperando a la izquierda tu izquierda se mete ahí buena abatido otro más ha cruzado tengo uno cerca meto piña cerca tuyo meto piña cerca tuyo ha matido otro más cerca otro más sí sí no le he podido dar dispara otro son dos equipos son dos teams aquí estoy 6 creo madre mía tú la locura desde afuera meto rápido las placas tienes alguna de sobra yo tengo buenos trenes y podemos lootearles eh tengo dos no o era otro team creo ahí creo que he visto gente creo que he visto gente creo que he visto gente en mora por ahí creo no tengo una delante mía a ver metes en zona detrás detrás eh donde estaba de aquí rumi vale no tengo chapas yo ahora y ahí quedaron dos toma toma tienes de placas igualmente eh delante 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 ahí delante morado reloj reloj por fuera de reloj le sigue dando le he dado unas cuantas voy a pusear eh para que no me maten los otros no la veo no la veo son dos uno está crackeado y otro está a la derecha he escuchado a la derecha levantas es el otro te lo marco me viene o no son dos están muertos los dos me voy a pegar a ti madre mía tu que locura espera eh no no ah que rumi hostia puta que puto susto ya pero igual te disparan eh bueno aquí no se tienen angulo madre mía tu que locura chapas necesito chapas eh rumi acabo de coger un chaleco necesito chapas si reparte esa para esa para luego que una me vale vamos nos fuimos nos fuimos yo tomo una tomo una tomo una para ir igualados si es que coge igual ADMR muerto muerto si monte hay gente con placas yo tengo yo tengo los chalecos ya camión hay que coger camión chicos el camión es para bueno el camión si si camión OP OP ahora mismo OP yo tengo tres ah vale pues quédate con esas no lo queráis veinticinco espera pongo trofi ah no tengo trofi si conduzco yo ah el trofi estaba ahí en el suelo vale hay que rotar a estas casas de doble la verde por lo eh puede coger la clase de camino por verdad no 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 había gente por el monte que dispara del trofi creo que no pasa por aquí ya el camión chicos eh gemelos gemelos que puta mierda es esta bro una calavera como mira bueno esta safe están mirando pixel eh yo ninguna yo ninguna yo ninguna nos pueden pulsear ahora mismo eh nos pueden pulsear ellos fácilmente ahora si nos van a pulsear probablemente tiro no no mejor por aquí no tiro me explica no ninguna 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 lo que hice por izquierda por aquí por donde justo por donde no estoy yendo yo verdad y yo espero que me disparan del monte pues si no me fiel pues yo te he pesado eh pues yo es que me gustaría ir a la tienda a comprar Uno ha batido en las escaleras, en este, borrado. Voy a pegarme al edificio rápido. He subado las escaleras yo, Cheto, y lo remato. No, no, no. Uno va a la tienda, Cheto. Cuidado, detrás. ¿Pero es eso? ¿Qué dices? ¡No! ¡Me ha matado! ¡Puntadlo, chicos! ¡No! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Cogele el dinero y comparte placa, Rumi, si puede. Tiene compañeros en la montaña. O sea, tus compañeros están en la montaña. Tiene, uno aquí. Dos, ahí dos arriba. Tres arriba. Tres arriba. Ahí. Voy. Y no le puedo responder. Vale, eso. Son cuatro, son cuatro. Son cuatro arriba. Va, Kere, yo no sé, pero yo voy a ir a las cajas, ¿eh? Puede haber. No sé tú, pero yo voy a ir a las cajas. Me voy a mandar a disparar, Hierro. Te deberías, porque es que estás flipando la mierda de arma que llevo. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. El gas se acerca. Hay que esperar, hay que esperar a los de arriba que salten. Yo voy a esperar, yo voy a esperar, eh, yo voy a esperar. No podemos. Por aquí. Uno roto. Por arribao. No, pero no le disparéis. No, pero... ¿Qué hay que hacer? Me dispara, me dispara, me dispara. Claro, 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 que se pegan entre ellos, tío. Se pegan entre ellos, tío. Yo sí. Tenemos gente por aquí, por monte morao. Tienen cuatro segundos, eh. Yo he batido a dos, a uno también. Otro he batido. Estoy en su punto de mira. Guillermo, Chaleco. ¿Quién es, Chaleco? ¿Quién es, Chaleco? Chaleco, dale, Chaleco, dale, Chaleco. Enfrente, enfrente. Tenemos gente izquierda antes también, eh. Por lo menos se van pegando. Pero no sé dónde están ya. No sé dónde están, la verdad. ¡Nos quedan dos solos! ¡Nos quedan dos solos! ¡Me cago en la hostia! Una aquí abajo, pues, eh. Y una derecha. ¡Ya está! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A mí... A mí sí la roba. Que tenía la retícula una calavera. ¡No ves nada! ¡Madre mía! Yo estaba esperando como una rata. Decía de no abatirla de Kiri porque estaba esperando yo como una rata abajo para reventarle según saltara y robarle todo, ¿sabes? Como unas ratas. En cuanto lo hemos matado, ha aparecido yo. Me llevao todas las placas, ha aparecido... Che, tú que así se ha llevado el blindaje... Madre mía. Estamos desnudos. Temos girado la ropa. No, no, no.